¿Qué es el test NACE? Actualmente, los test NACE son la manera más efectiva de realizar un cribadono invasivo de aneploidías durante el embarazo. Por ello, son test recomendados para cualquier mujer embarazada con dos únicas excepciones. Embarazos donde se haya observado una malformación ecográfica y mujeres que tienen un cariótipo anormal. En estos casos es recomendable poneros en contacto con Ingenomis para estudiar el caso de manera individualizada. Ingenomis